Mensaje para los etortans y para todas esas razas que siguen las órdenes de estos supuestos líderes sin cuestionarse. Para todas esas personas títeres en el gobierno de aquí de la tierra, les decimos, paren, paren con esas agendas regresivas. Las semillas encarnadas en este planeta sabemos, estamos despiertas y yo, Cristóbal, en representación de toda esta humanidad, de todos estos seres que habitan este planeta, en representación de todas estas personas carentes de todo lo que está sucediendo en este momento fuera de nuestro planeta, carentes de toda esta información que están planeando en contra de toda esta humanidad, de todos estos seres vivos de la tierra. Ahora les digo, yo en representación de todos, les digo, paren, no queremos todas esas agendas. Les digo, yo, les ordeno, yo, ¿por qué les ordeno? Porque estoy aquí encarnado. Sé lo que es estar aquí encarnado en este planeta y no me gustaría hacérselo a otra civilización carente de toda esta información, a toda una civilización carentes de no recordar sus vidas pasadas. Si a ustedes les gusta que les hagan esas cosas, háganlo ustedes, pero fuera de aquí, de este planeta, fuera de este sistema solar. Háganlo en sus planetas, no en este planeta inocente. Todos esos líderes, paren. Basta, basta de crear tanta fricción, basta de crear tanta destrucción, de caos, basta de destruir la tierra, basta de usar sus títeres a esos supuestos líderes de la tierra que nos representan, que no lo son. ¿Por qué? Porque no nos dicen directamente los planes que tienen en contra de nosotros. De esta forma nosotros tuviéramos la opción de rechazar todos esos planes. Basta, basta de usar todos esos títeres. Federación, basta, basta regresivos, fuera de aquí. Basta, basta de usar esa excusa de supuestamente crecimiento espiritual. Basta, basta de manipulación. Basta de guiar a las personas a sus planes corruptos, carentes de lógica. Aunque ustedes supuestamente son lógicos, tienen que ver a las razas empáticas también para ver todas sus opiniones. Basta, basta de crear todos esos títeres. Basta de crear tanto caos en la tierra. Basta, basta de destruir a la tierra. Basta de tanto sufrimiento en este planeta. No lo queremos, no lo necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Dejen a la humanidad prosperar. Déjenla en paz. Desde aquí, desde la tierra, en representación de toda la humanidad, se los vuelvo a decir, deténganse, es una orden directa.